Entonces ahí vos ya te empezás a preguntar, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo saben quiénes iban a declarar en ese momento? Claro. Cuando el abogado que teníamos hace dos años iba a dar, íbamos a dar en conjunto los nombres de quienes suponíamos que estaban en esa noche en el boliche y que tenían por ahí... Ellos sabían qué es lo que pasó esa noche con Sergio, le ponen un bozal a nuestro abogado. Por eso papá también dice que al tener un abogado de la provincia del Neuquén, de la zona, por ahí se le dificulta mucho más avanzar. Así que esperemos al no tener abogados de la zona que puedan lidiar un poco más con todo esto, el poder político, el poder judicial, que creo que por ahí lo ha demostrado Heredia en lo que es el caso de Solano, ¿no? Donde logran imputar a los policías, donde se liga responsabilidades al boliche, el poder político, donde hay toda una red de entramadas. Claro, allá el boliche era Macuba, ¿no? Macuba. Sí, nosotros hicimos varios trabajos con el caso Solano y bueno, de hecho hasta nos cedieron la película para poder presentarla, que es el documental donde está Daniel Solano. En términos prácticos, entonces, digamos, la investigación ahora ha tenido como nuevos bríos, digamos, se ha impulsado un poco más de optimismo ahí. Sí, con la esperanza de que estos abogados logren lo que nosotros queremos hace 17 años, ¿no? Creo que papá tiene mucha esperanza de que se solucione. Al verlos trabajar a ellos en Chuele y haber seguido todo el juicio, le levantó un poco el ánimo y está esperanzado. Así que ahora esperar estas testimoniales que faltan, que se van a hacer a través de videoconferencia, por el tema de que como no pueden ellos viajar. Claro. Y bueno, esperemos tener alguna definición en este año, ¿no? ¿Están todos acá esos imputados o hay gente que no está en el país? Mira, si yo te digo la verdad, no lo sé. ¿Los abogados sí están afuera y tienen que hacerlo por...? Los abogados están afuera, tienen que hacerlo videoconferencia. ¿A quiénes se van a imputar? Si a mí me preguntan los nombres, he tomado la decisión de que ni siquiera me lo digan. Hasta el momento de que se lleve adelante realmente las imputaciones y el juicio. No, estaba pensando que 80 testimoniales, ¿no? Es un nivel de investigación... Bueno, creo que estos abogados ya han demostrado que trabajan en ese nivel, ¿no? Aparicio y... Y Heredia, sí. Y Sergio Heredia. Mercedes, te agradecemos mucho la paciencia. Habrán notado las amigas y amigos televidentes, el frío atraviesa la cámara. Pero bueno, salimos y lo grabamos ya 17 años. Así que, bueno, la segunda vez en Cartago que estamos encarando este tema. Es muy probable que la próxima nota que tengamos ya nos enteremos de más novedades. A medida que el Poder Judicial va también sacándose el óxido de la pandemia y se ponga a laburar. Porque todo este repaso que hemos hecho del caso Ábalos, hay un montón de historias de engaños, mentiras, burlas hacia la familia, hacia Sergio. Y a la vez uno nunca destaca la cantidad de gente que los acompañó desde el minuto cero, que está ahí presente y que creyeron enseguida en que esto había que movilizar a la comunidad educativa y estar más activo incluso en términos mediáticos. Sí, yo en primera instancia siempre recalco que quien está hoy con nosotros acompañándonos es Activar, que se conforma después, pero los chicos que están ahí en Activar estuvieron desde el primer momento. Los estudiantes que salieron a pelearla junto con nosotros y el gran apoyo de las distintas organizaciones y de otros familiares que se van sumando en esta lucha. Es algo que digo desde el primer año. Sin ellos no creo que hoy hubiésemos haber estado nosotros acá de pie en esta pelea. Porque se necesita un gran apoyo de aquellos que ya vienen peleando y defendiendo los derechos para poder mantenerse en pie. No es fácil y no es fácil mantener una lucha durante 17 años. Gracias a todos aquellos que nos acompañan y a la comunidad de Picún también que está en la pelea y saber, porque ellos quieren saber qué es lo que pasó con una persona que vino a estudiarnos. Así que es buscar respuestas. Y siempre digo gracias a las organizaciones, gracias a los familiares y gracias a los estudiantes que llevan esta lucha todos los años. Buenísimo, Mercedes. Nosotros nos despedimos entonces hasta la semana que viene acá por nuestro canal con otro cartago hecho también acá en medio de la pandemia. Hoy estuvimos repasando los 17 años de impunidad y lo que está sucediendo hoy por hoy con el caso Ábal. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!